¡Arriba, arriba! Alrededor de 3 millones de personas padecen en nuestro país enfermedades raras o poco frecuentes. Esta mañana en Almería se ha celebrado la primera carrera solidaria con las enfermedades raras, que afecta a un 7% de la población. 1.400 personas, entre niños y mayores, han participado en esta carrera para hacer visibles unas enfermedades que son poco conocidas y que en muchos casos no tienen cura. Los organizadores han agradecido el apoyo recibido y han destacado el papel que tiene la provincia de Almería en la lucha contra estas enfermedades. En la Universidad de Almería se encuentra el Observatorio Nacional de las Enfermedades Raras. Y otra carrera solidaria ha tenido lugar esta mañana en Granada. Miles de personas han participado en la quinta carrera de la mujer contra el cáncer.